Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Daniel, ¿cómo andas? Déjame que te lo pregunte muy directamente. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Es la versión Nadea Calviño que dice que estamos capeando de maravilla una crisis? Miras el dato de PIB, los peores. El dato de tasa de paro, los peores. Dice, pero vamos muy bien. No, vamos francamente mal, porque además todo esto hay que ponerlo en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. O sea, que no es que el gobierno esté sufriendo, digamos, dificultades. El gobierno ha tirado de más de 340.000 millones adicionales de deuda. Ha tenido un Banco Central Europeo comprando el 100% de la deuda neta y ha tenido toda la capacidad que puede tener un gobierno y que no ha tenido ningún gobierno del pasado en cuanto a tirar de déficit, tirar de endeudamiento, etcétera. Con ese escenario, el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, es que es muy importante recordarlo, el gobierno deja el crecimiento económico más pobre de todos los de nuestro entorno, porque España es el único país de los países de nuestro entorno que no ha recuperado el PIB de 2019. Rebotar no es crecer. Si el PIB en este año se va a recuperar un 5%, claramente todavía nos quedamos un 1,1, un 1,2% por detrás. Y eso que el PIB está inflado con mucho mayor gasto público, claro. ¿Y el gasto público inflado con qué? Pero también es muy importante lo que acabáis de comentar. España se queda ahora mismo de todos los países de la Unión Europea, UBS mostraba que es el país, según Eurostat, con la tasa de paro más alta, con la tasa de paro juvenil más alta, con la tasa de paro escondido en la sombra más alta también, más de un 15%, y muy por delante de los países de nuestro entorno, que hasta Grecia ha reducido más la tasa de paro y está en una situación mejor. Por lo tanto, cuando el resto de los países están recuperándose mejor, más rápido, recuperan el PIB del año 2019 y nosotros no. Y eso a pesar de todos los maquillajes estadísticos que estáis comentando, o sea, lo que no es ni normal es pensar que en España la diferencia entre el paro oficial y la tasa de paro en la sombra que publica UBS y tantos otros bancos de inversión, pues es prácticamente tres puntos de paro, lo veis capaz de decir. Se dice que hay 2.837.000 parados, pero en realidad son casi 3.600.000, incluyendo los ERTE. Pero además es que se están disfrazando los fijos discontinuos como si fueran contratos de altísima calidad, etcétera, etcétera, cuando se han firmado en diciembre más contratos indefinidos que personas los han suscrito. Cuando prácticamente nos encontramos en una situación en la que, en cualquier caso, y vuelvo a repetir, se ha reducido el paro, solo faltaba. Es que esto es lo último. Solo faltaba que España no se recuperase cuando ha tenido una recuperación admirable del turismo, ese turismo al que han atacado como jamás nos hemos encontrado un gobierno a atacar al turismo. O sea, que se han pasado atacando al turismo durante toda la crisis y ahora que es el turismo el motor de rebote, resulta que todo lo bueno es gracias al gobierno. Pero no. La realidad es que incluso con una recuperación absolutamente espectacular del turismo, incluso con la pequeña recuperación del resto de la economía, dejamos todavía, este gobierno va a dejar a España si se va en el año 2023 con 0% de incremento de Producto Interior Bruto y 20% de incremento de deuda pública. Es decir, que lo que está haciendo no es lo que dice Nadia Calviño, que España es el país que más crece en la Unión Europea, primero es mentira. Eso es literalmente falso, Dani. Claro, eso es que es importante porque primero es completo y absolutamente falso. Estos que dicen que hablan de bulos es completo y absolutamente falso simplemente mirando los datos. Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, hay montones de países que crecen mucho más y que esos además han recuperado su Producto Interior Bruto de 2019. Entonces, está vendiendo el rebote de gato muerto y además el rebote de gato muerto masivamente endeudado porque, volvamos a repetir, aquí hablan constantemente de que esto le ha pasado a todo el mundo. España es el país que más ha aumentado la deuda de todos los de nuestro entorno. España es el país que más tarde se recupera el Producto Interior Bruto de todos los de nuestro entorno. España es el país que deja la tasa de paro más alta y la tasa de paro en la sombra más alta y la tasa de paro juvenil más alta de todos los de nuestro entorno y todo eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Fíjate, Dani, que yo además a lo que estás diciendo que es literalmente así le sumaría incluso otro paquete de estímulo que es impresentable y que además es la firma de todo Partido Socialista nada más llegar. Es decir, el brutal o la brutal extracción de fondos que han realizado de la esfera privada con unas subidas de impuestos masivas porque han contado con otro inmenso colchón que claro, es un pedazo de colchón que por desgracia en lo que consiste es precisamente en debilitar la posición de que las familias y las empresas puedan soportar las crisis. O sea, han presupuestado para 2023 una extracción adicional un saqueo fiscal adicional de 37.000 millones. Vamos a ver cerrado 2022 cuando se vean los datos oficiales en torno a 35.000 millones de extracción fiscal adicional. El año anterior 21.000 millones. Es decir, es un saqueo masivo que está dejando la estructura privada sin fondos. Claro, es que si tú ves la renta disponible líquida de los ciudadanos españoles es la que más ha caído de todos los países de nuestro entorno. Es un 17,5%. O sea, nos están empobreciendo de una manera absolutamente salvaje. Nos están cociendo como a los cangrejos. Es decir, lentamente y subiendo la temperatura del agua. Pero lo importante es esto que tú acabas de comentar. Cuando el gobierno se van a gloria a las cifras de PIB si tú vas a los datos de contabilidad nacional datos de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística lo que ha inflado el Producto Interior Bruto y todavía no se ha recuperado en el año 2019 en el PIB por rentas son los impuestos. Lo que ha habido aquí ha sido un saqueo. Entonces, claro, cuando se hace el PIB por rentas y el gobierno cada vez recauda más y gasta más resulta que el Producto Interior Bruto para los que nos están viendo es el gasto público más el gasto de las familias más la inversión más las exportaciones menos las importaciones si tú disparas el gasto público vía endeudamiento y estás extrayendo del sector privado cada vez más en impuestos por no deflactarlos resulta que lo que literalmente estás haciendo es pues engordar una posición extractiva y confiscatoria de la economía. Dani, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo muchas gracias.